El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez anunció la finalización de la última fase del rediseño transformador de Broadway, conocida como Broadway Vision. La fase incluyó la instalación de una nueva plaza con asientos públicos, conexiones direccionales para bicicletas y calles compartidas, que naturalmente ralentizan el tráfico y aumentan el espacio para peatones entre el este de la calle 17 y el este de la calle 21. Ahora quiero decirle que a nombre de la calle Reganens estamos aquí haciendo los próximos bloques donde estamos rediseñando a Broadway, que es tan importante para esta ciudad. Ninguna otra ciudad está haciendo los proyectos que estamos haciendo en la ciudad de Nueva York, convirtiendo lugares como el corazón de Broadway en lugares que puedan ser utilizados para todo. Incentivar espacio para que la gente camine, para que se monte bicicleta, al tiempo también de preservar los lugares, para que los vehículos de emergencia y de deliveries puedan también seguir transitando por este lugar. Es la visión del alcalde de mi persona y cerca de 6 mil personas que trabajan en esta agencia, que todos los días trabajan comprometidos de seguir haciendo en Nueva York un modelo a nivel de los Estados Unidos. Hemos logrado recrear un millón de lugares de pies cuadrados en esta administración, dedicándolo para crear plazas, para crear espacios para los peatones. Y es un compromiso de acá de Eric Adams y de nuestra persona seguir guiando esta ciudad en una ciudad que sea un modelo a nivel mundial, de nosotros rediseñar las carreteras para que sirvan para todo, para los peatones, para plazas, para ciclistas, al tiempo de también preservar los espacios para el movimiento de los vehículos. A través de Broadway Vision, estamos transformando calles que alguna vez estuvieron obstruidas por el tráfico de vehículos en lugares tranquilos y acogedores, para que los neoyorquinos y los visitantes se relajen, dijo el comisionado de transportación de la ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.